Hola, hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos al canal una vez más. Soy el profesor Salvador y en esta ocasión, como puedes observar, vamos a ver la forma en que podemos calcular el área de un círculo. Esto, pues dándole continuidad a esta serie de videos que hemos estado realizando precisamente sobre cómo calcular perímetros y áreas de las distintas figuras geométricas. Hoy nos corresponde a esta figura. Si te has perdido alguno de nuestros videos anteriores, te invito a que toques el enlace que te dejo aquí arriba, pues para que tú puedas ver estos videos, los puedas analizar, aprender con ellos, ¿verdad? Y bueno, pues aprovechamos también para invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que nos regales un like en este video y que compartas con tus amigos, ya que estoy seguro que a más de uno le va a servir. Y bueno, pues para poder calcular el área de un círculo es importante, ¿verdad? Conocer algunas de las líneas que componen precisamente al círculo, hoy vamos a utilizar en específico una. Será también muy importante reconocer este símbolo, el símbolo pi, acordarnos de su valor, además de conocer un poquito acerca del concepto de potencias, ya que la fórmula la emplea, ¿verdad? Como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a comenzar por explicar un poquito de la simbología que utiliza la fórmula. En este caso, recordándote que la letra A mayúscula representa el área, la letra R representa a el radio, una de las líneas y de las medidas que vamos a ocupar el día de hoy. Obviamente hablábamos del símbolo pi y cuando hablamos de área, pues es importante recordarte que utilizamos las unidades cuadradas, es decir, metros cuadrados, centímetros cuadrados, etcétera. Vamos a analizar nuestra figura geométrica, recordándote que esto que estás viendo en color rojo es a lo que llamamos perímetro, también se le conoce como circunferencia y en un vídeo anterior te expliqué cómo calcularlo, así que te invito a que tú sigas este enlace, ya que además en ese vídeo te explico un poco más acerca de las líneas que comprenden al círculo y el porqué del valor de pi. Entonces, hoy concretamente vamos a utilizar para el área que es este color amarillo, ese es el círculo y es lo que vamos a medir, vamos a utilizar esta unidad de medida que se llama radio, esta línea que va del centro del círculo hacia cualquier punto de la circunferencia, ¿verdad? Una línea recta. Te recuerdo que pues vamos a utilizar el valor de pi que de manera universal es 3.1416 ya redondeado y te recuerdo muy rápidamente que esta es la cantidad de veces, ¿verdad? Pi es la cantidad de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Insisto, en el vídeo anterior te lo explico más detalladamente. Y bueno, pues una vez que ya tenemos estos datos que son muy simples, son muy pocos, vamos a poder entonces ahora sí llegar a la fórmula, poderla conocer y poderla emplear. Dice que para calcular el área vamos a multiplicar el valor de pi por el valor del radio al cuadrado. Ojo, radio al cuadrado no significa multiplicar el valor del radio por 2, sino multiplicar el valor del radio por sí mismo. Vamos a ver cómo se hace en el ejemplo. Ya tengo aquí entonces pues lo que es mi círculo con la medida del radio y como lo hemos hecho en vídeos anteriores vamos a ir paso a paso recordándote que primero colocamos la fórmula y después vamos a sustituir estos símbolos por sus valores numéricos. En este caso, pi vale 3.1416 y el valor del radio es 4.5. Como puedes observar también, en esta ocasión estamos empleando los paréntesis que también significan o representan a una multiplicación. Vamos a ver por qué. Una vez que ya tenemos sustituidos estos valores, vamos a comenzar por hacer la operación de 4.5 al cuadrado. Dije que no significa multiplicar por 2, sino significa multiplicar el valor del radio por sí mismo. Como el radio vale 4.5, entonces lo vamos a multiplicar por 4.5. Cuando hago, perdón, esa multiplicación obtengo como resultado 20.25 y finalmente eso es lo que voy a multiplicar por el valor de pi para obtener el área total que es de 63.6174 centímetros cuadrados. Como te puedes dar cuenta, es un ejercicio muy fácil. En lo que realmente nos vamos a ocupar va a ser en multiplicar, en aprendernos la fórmula y bueno, como lo hemos hecho en otras ocasiones, es muy importante el que tú practiques. Así que te recomiendo en este momento que alistes tu cuaderno, tu lápiz, tu calculadora, para que podamos pasar a los siguientes ejercicios y puedas llevar a cabo tu práctica. Bien, chicos, pues si ya tienen listos todos sus materiales, vamos a comenzar con la práctica, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que las matemáticas no son difíciles, sino que son prácticas, pero cuando no las practicas se hacen difíciles. Entonces, ya tenemos este primer ejercicio. Bueno, pues como lo hemos hecho en los videos anteriores, vamos a comenzar por colocar la fórmula y a partir de este momento, pues yo te recomiendo que le pongas pausa al video y realiza tus actividades, realiza tus ejercicios. Una vez que hayas terminado de hacer tus operaciones, que hayas llegado al resultado final, puedes regresar a esta parte del video y darle play para poder continuar. Yo voy a continuar en este sentido, pues vamos a comenzar como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a sustituir los valores de la fórmula por sus valores numéricos, recordándote que pues el valor de pi sigue siendo el mismo, ese nunca va a cambiar. Y bueno, ahora tenemos el valor del radio y la unidad de medida, incluso si te puedes dar cuenta, ha cambiado. Ahora son 7 metros, por lo tanto, vamos a elevar 7 a la potencia 2 o decimos 7 al cuadrado. En este caso es 7 por 7. Recuerda que significa multiplicar el valor del radio por sí mismo. Y bueno, una vez que tengo yo ese resultado de 7 por 7, pues me voy a dar cuenta que es 49 y ese último 49 lo voy a multiplicar por el valor de pi. Y bueno, vamos a obtener como resultado final este número, ¿verdad? 153, punto 9,384 metros cuadrados. Ese es el área de este círculo que estamos viendo. Espero que hayas llegado al resultado correcto. Si en alguna de las partes, en alguno de los procesos te equivocaste, bueno, regresa al video, retrocédelo un poquito para que puedas entender dónde está el detalle en el que pudiste haberte equivocado. Vamos a hacer un segundo y último ejercicio. Así que pues alista nuevamente tu cuaderno y aquí tenemos ya nuestra circunferencia, nuestro círculo. Ahora mide el radio 23 centímetros y el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a comenzar por colocar la fórmula y como en el ejercicio anterior, pues te recomiendo que le pongas pausa al video y que realices tus actividades. Una vez que hayas terminado, bueno, regresas a este punto, le vuelves a dar play al video y vamos a comprobar si has llegado al resultado correcto. Sustituyendo los valores que tienen estos símbolos, bueno, tenemos ahí 23 al cuadrado, recordándote, el valor de pi no cambia. Entonces hacemos 23 por 23 para obtener ese valor del 23 al cuadrado y nos va a dar como resultado 529. Ese último resultado, ¿verdad? Te lo vuelvo a recordar, solamente lo vamos a multiplicar por el valor de pi y vamos a obtener una área total de 1661.9064 metros, perdón, centímetros cuadrados. Aquí cambiamos la unidad de medidas, son centímetros y recuerda que son área, entonces son unidades cuadradas. Como pudiste observar, son ejercicios muy simples, muy sencillos, que requieren solamente de un poquito de práctica y de que te aprendas, pues obviamente, la fórmula. Así que, como siempre, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. No olviden tocar la campanita también de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros siguientes videos y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.